Música 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 el escapulito el escapulito el escapulito el escapulito yo no quisiera tu amor te propongo te voy a dejar conmigo te voy a dejar como un rico porque me voy a dejar mi mamá para ti que no lo permite yo no tengo la culpa de que tu tengas mujer nunca hay que verlo yo no lo compongo yo no te voy a dejar conmigo yo no te voy a dejar conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!